Yuriguerra, Yuriguerra, Audiodesign, Audiodesign, Iberitiglación, La Mega, La Mega, 89.5, C, Vega, Conectores, Mega Descarga de Éxitos, C, 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 Temporada, La Mega, La Mega, 89.5, La Mega, C, Vega, Producción de Radio, Producción de... Ya todos la escuchan. Impone los éxitos de temporada. Marcando el paso en música. Solo éxitos. La Mega, 89.5, Número 1, en todo Puerto Maldonado, La Mega, No La Muevas. Yuriguerra, Audiodesign. Búscanos en Facebook como Yuriguerra, Audiodesign. I love it.